Y esta vez el DAGMA explicó que el repensamiento en la escombrera de la Carrera 50 se debe a que este año no se ha realizado la contratación para la disposición final de los residuos de las construcciones. La escombrera de la 50 que debería seguir luciendo de esta manera, hoy se encuentra nuevamente colapsada. Aproximadamente 12 mil metros cúbicos de basuras y escombros están acumulados. Cuando usted estaba limpio en unos cajones donde metía la polqueta y uno llegaba y vaciaba y tal, eso duró más o menos casi un año, pero de aquí al año para acá mire cómo está esto, uno tiene que guerrear ahí con el armarito para subir a Jaloma para poderse ganar el sustento uno. Cuando se realizó la jornada de limpieza de las escombreras se llevó al acuerdo de que serviría solo de estación de transferencia y las polquetas diariamente se llevarían los escombros, sin embargo este año no hubo contratación y los escombros se han ido acumulando. Se calcula que diariamente llegan a este sitio 168 metros cúbicos de escombros. El tema que tenemos ahorita es que tenemos una contratación que está en curso, es una contratación por selección abreviada, estamos esperando que en el menor término de ley que nos permite contratar, ya lista la contratación para la operación de la EPD, en este momentico estamos trabajando con ENCALI que nos está brindando un apoyo muy importante y los fines de semana estamos trabajando con valorización. Por ahora ENCALI se encuentra realizando las labores de limpieza y se espera que retiren 6 mil metros cúbicos, en dos meses el contrato ya debe haberse asignado. Gracias. Gracias.